Para evitar accidentes fue cerrado el puente peatonal de Las Cruces que está a la altura del supermercado de Ahorrera, el cual se vio afectado por el huracán Otis al quedarse una parte sin barandales, representando un riesgo para los peatones que lo utilizan. Pues está mal porque tiene uno que dar la vuelta. Yo vengo de La Laja y me imaginé subir por el puente y me encuentro que tiene la reja ahí para dar vuelta, pero no sé por dónde dar vuelta. Pues que pongan atención donde necesita uno esa circulación para no dar vuelta y no tener el peligro de dar la vuelta al destino que uno va. ¿Qué opina de que está cerrado el puente? Pues mal porque por ahí, pero también está peligroso porque no tiene los barandales y ahí una persona se puede caer y no la va a contar. Pues que a las autoridades que vengan a atender este puente, porque hay muchas personas que pasan por arriba, hay muchas personas mayores que no pueden pasar para el otro lado del puente. Los peatones y comerciantes que se encuentran en Las Cruces piden a las autoridades del municipio que reparen dicho puente, ya que es uno de los más utilizados por adultos mayores y estudiantes. Además de los barandales que faltan en el puente, urge que las autoridades retiren una enorme estructura de un espectacular que cuelga del mismo, ya que representa un riesgo para los automovilistas y peatones. Con imágenes de Ignacio Pérez, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.